cómo están hoy voy a hacer una carnita con chile aquí ya saque el chile no sé cuál voy a usar tengo california tengo guajillo pero de este no lo voy a poner porque este es de de árbol no lo voy a poner porque no quiero que se enchile el niño y quiero que coma también me gustaría de pasilla pero no voy a usar guajillo california y le voy a poner una salsita del pato también aquí está la carne las papas de que voy a hacer la carne con el chile y papas aquí voy a hacer arroz esto lo voy a guardar la saque porque abajo estaban las los chiles voy a cortar la carne que está entre los frijolitos fritos el ajo para el arroz la sopa de arroz y pues sí aquí están empanaditas que quedaron de anoche cafecito que me estoy tomando y estoy viendo blogs así que este pues sí ahorita les enseño mi comida como quedó voy a cortar las papas mientras miro como hace las enchiladas Belén Ochoa y el globo en y Check this out baby, tenemos tremendo lío Last night you didn't go, a la casa de tu tío Resulta, I said, hey, you were at a party Higher than the sky, emborrachada de Bacardi I bet you didn't know, que conocía el cantinero He told me you were drinking, and wasting my dinero Talking about, come and enjoy what a woman gives a hombre But first of all, see, I have to know your normal Now I really wanna ask ya, que se evita And please, por favor, tell me la verdad Because I really need to know, yeah, necesito entender If you're gonna be a player, or be my mujer Cause right now you're just a liar, a straight mentirosa Today you tell me something, y mañana es otra cosa Hey, my nobody, baby Baby, baby No, no, no No, no, no Papá, en los videos no se dice patas ni en toda la vida Así, ve mi mamá la cuarentena Say hi to the vlog Di hola Leo Hola, buenos días, buenas tardes Buenas tardes amigas y amigos ¿Cómo están, amigas y amigos? Hoy es miércoles 25, hoy es 25 de marzo ya, wow Hermosa, preciosa Hola, hermosa, preciosa Ay, 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 no, no, no Miren, ya Leo, listo para irse a la tienda con su guita A ver, párate, para ponértelo, para taparte No, no Tápate mientras, para que nos vean las amigas nomás Miren, amigas No, 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 si lo sigues, Leo A ver, miren Que se tapen la nariz ¿Y quieren ver cómo hice esto, amigas? Ok, sigan viendo Con este calzón del pollo Con una chuleta De puerco que hizo mi mamá Le quedaron bien buenas Respectivo cafecito Y me lo voy a comer así sin tortilla ni nada Siento que, ay, que estos últimos días he comido mucho Tortilla de harina de maíz Nomás así Y mi cafecito, ahí ya Aprovecho Están amigos y amigas Amigos y amigas Aquí estamos Estamos viendo una Una movie Que se llama Jesse Y aquí está Él, pero no me dijo Él me dijo mentiras Él no me dijo que estaba scary esta Esta movie Este episode, mamá Nomás este episode, papá Este episode Es Halloween Scary Party Buenas tardes Amigos y amigas En el menú de hoy Tenemos una ensaladita De repollo A la mayonnaise Tenemos puré de papa Me salió bien rico También ensalada Pero más Tenemos aquí Pollito frito Amigas Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Ya es bien tarde Ya son mañana Pero él Si no me vengo a acostar Con él No se duerme Para nada Ahí está Porque te amo Pero la tiró Estaba grabando Unos tiktoks Y me diste este maquillaje Miren Me salió bonito Lo van a poder ver En Instagram Lo van a poder ver En Instagram Ok Nomás les quería decir Buenas noches Y otra vez Me pinté bien tarde Así que Pues ya no van a poder Disfrutar de esta linda Cara todo el día Mañana A ver si me pinto Temprano Para no Para no Estar Tarde Tan Tan noche Y es noche Pero bueno Pues amigas Buenas noches Buenas noches Leo Buenas noches Buenas noches Bye Salí a la tienda Rápidamente A Agarrar cosas Que ocupábamos Como Papas Este Me encima Para la panza Y todo ese rollo Y este Y por la gente Que está Media Media Estúpida Se pasa Estúpida Hacia la gente No ha salido El wey Que me Estaba Cabrón Me estaba Echando pleito Que porque Estaba deteniendo La línea Porque estaba Revisando Este El Código Que tenía Apuntado En el celular Y estaba Estaba chingándome Que estaba deteniendo La línea Y que no sé Qué pedo Me hizo Me hizo Encabronar Le dije Pues wey Espérese Y aparte Este Todos Venimos a A A A comprar No he salido Y le dije Pues espérese O sea Porque tengo Que Apurarle Así como Si yo No traigo Prisa Entiendes Pero bueno Señores Señores Cuídense Mucho Ahí En las Calles Tenga Mucha Precaución La gente Pues no Anda No anda Bien El pánico Igual Los trae Medios Medios Este Medios Sacados Y onda Y Se portan Medios Medios Tontos Así que Vamos a ver Qué rollo Estamos en contacto Para cualquier cosa Amigas Buenas noches ¿Cómo están? Otro día más Oye ¿Qué soy? Ya ni sé qué soy ¿Qué soy? No, de verdad Que no sé qué soy Es jueves No sé qué día Este Estoy calentándome Una sopita bien rica Que mi mamá hizo hace rato Para llevármela Por ahí arriba Para ahí acostarme Voy a ver Un programa En En un programa En un app Que se llama Viki Y ahí están Todos los programas Que me gustan Por ejemplo Coreanos Chinos Y todo eso Japoneses Y este Este app Cuesta 10 dólares Al mes Y ahí puedo ver Todo lo que yo quiero También hay en Netflix Pero me gustan más Este Todos los programas Que hay ahí en En Viki No me acuerdo Cómo se Empecé a ver uno anoche No me acuerdo Cómo se llama La verdad Pero está Está bueno Este Voy a cenar Voy a ver ese programa Y Este Y ya a dormir El ángel está con su papá Todavía Llega hasta el lunes Este Y Pues sí Aquí hemos estado Nomás Grabando tiktoks Y Y pues Nada Limpiando Ayudándole Luego con la tarea Porque le dan clases En línea Y pues sí Es todo Viendo tele Facebook Instagram Maquillaje Les voy a enseñar La sopita Que hizo mi mamá Ok Es de De verduras Perdón si se oye feo Pero le pone Ya sea pollito O carnita Y le pone Sopa instantánea Déjenselas enseñar Ahorita se le consumió Ya el jugo Pero bueno Tiene calabacitas Garbanzos Papas Zanahoria Y creo que repollo Aprovechito Buenos días Amigas y amigos Hoy es otro día Hoy es Hoy es Viernes Feliz viernes Para todos Voy a hacerme un cafecito Y voy a ver Un video Que acaba de subir José Eduardo Derbez No sé si lo siguen Pero se me hace tan chistoso Él Es el hijo de Eugenio Derbez Y la semana pasada Subió una entrevista Con Eugenio Derbez Y esta vez Hoy subió una entrevista Con su mamá Así que lo voy a mirar Les pregunta cosas Y los espanta Como Como tenemos A mi papá en la línea Y así Este Eso es lo que voy a hacer Ahorita Y después Después de ese video Me voy a poner a pelar Unas papas Para cuando se lavan Teleo Porque me dijo anoche Que quería papas con chorizo Eso es lo que voy a hacer Later Luego también tengo que Lavar estos Trunks Y prepararme Para ver Que vamos a hacer De comer al rato Amigas Hola Amigas Miren mi maquillaje Que bonito Este fue mi maquillaje De que hice hoy Para Instagram No vean allá Tengo un cochinero Ahí está Pollo Arreglando su Gallinero No vean allá No vean allá Aquí está Léon Hola Pollo Vamos a ver Bueno Ya me lo sacaba La leche de papas Fue por papas Y pues nomás Hemos estado Yendo la tele Tik Tok Instagram Dormir Comer Ahorita ya Nos venimos a acostar Me voy a quitar El maquillaje Pero primero Les quise Blobear Para que lo miraran Lo sacó el hilo Si Se me va a caer El pantalón Y ya no me va a servir Nunca No papá Yo no hice eso ¿Cómo te has sentido? ¿Quién fue? En la En la cuarentena Bien Leche Gordo Enfadado ¿Tienes ganas de tocar? Si De salir Salir Yo tengo un chorro De ganas De ir al cine Quiero ir Quería Pollo Una semana antes Me había dicho Vamos al cine Y yo le dije Vamos para la otra semana Porque hay que hacer esto Y luego ya Este Ya no pudimos ir Y ahora pues ya no podemos ir Hasta no sé cuándo Pero quería ir a verla De Mulán Que de hecho Creo que la cancelaron También Ya no No la terminaron sacando Por lo mismo De la cuarentena Y que cerraron los cines Solo La pusieron Pero sabe para cuándo Yo tengo La necesidad de juntar O si quieres Se juntó Papá Ya Ya lo tengo Pues si Leo Tiene clases En línea O sea De su escuela Pues su maestra Le dejaron Ángel También tiene clases En línea Pero ahorita Está con su papá Él lo extraña mucho Ya quiero que se venga Este Y pues si Es todo Hemos estado Pues limpiando No Ahorita no No me ha llegado Ni una casa Tengo dos pendientes Pero no Me han dado Respuesta De De ¿Qué está pasando Con esas casas? Bueno pues amigas Nos vemos Mañana Buenas noches Espero que ustedes Estén A salvo Todos bien Todos sanos Cuidándose En su casita Este Saliendo nomás A lo necesario Yo sé que mucha gente Tiene que salir a trabajar Se entiende Obviamente Si nosotros Tuviéramos Que salir a trabajar Saliéramos Pero Pues no tenemos Trabajo ahorita Así que Todos los que salgan Por necesidad Y si entiendo Que mucha gente También No sé A lo mejor Está sola Y se siente Imagínate Alguien que esté Solo en su casa Es difícil Cada quien Tiene una experiencia Diferente Pero los que se puedan Quedar en su casa Quédense En su casa Bueno Ahora sí Bye He aquí mi presencia Pues he prometido Que venía A verte Aunque estuviera afligido Cogiste el camino De la separación Y tú no sabes Cómo eso afecta Mi corazón Dios mío Ayúdame Y nunca permitas Que mi alma Se destroce Con esta visita Mi mujer No me escucha Estando ahí acostada No me mira No me abraza No me dice nada Culpa tengo yo Por no cumplir Con mis promesas Haciéndote pasar Muchos días De tristeza Amigas Amigas ¿Cómo están? Estoy viendo It's Judy's Life Tomando un cafecito It's Judy's Life Fue la primer Bloguera Que yo empecé A ver Creo que en el 2010 o 11 Cuando yo la empecé A ver a ella La dejé La he dejado De ver por tiempos Pero igual Ella fue la primera Me acuerdo Cuando tuvo A su primer niña Ahorita ya tiene Tres Y va para la cuarta Puras niñas Tiene Este Las vine a hacer Soy su tía Me gusta mucho Ella Y su esposo Siene a todo Me gusta Que se han mantenido Humildes Después de todo El éxito Que han tenido Porque No estoy segura Pero yo creo Que ella fue Una de las Pioleras De los blogs Y Y los quiero mucho Mucho sin mirarla Nomás que ahorita Su esposo La entrevistó Y me puse A verla Y me dio Por meterme Otra vez A su Y de hecho Después de ellos A la que miré Fue a Jackie ¿Cómo se llamaba? Jackie Jackie's life ¿Se llama Jackie's life? No sé Pero la Jackie Hernández Después a ella la vi Aunque después Se me aseguró Como que se hizo diferente Me gustaba ver Cuando mapeaba Cuando limpiaba Y después Como que cambió mucho Y ya La dejé de ver también Y ya otra vez Como que me estaba Empezando a gustar Otra vez A la Jackie La voy a volver a ver Ya tengo también Mucho sin verla Pero No sé A veces yo creo Que te tienen que pasar Cosas en la vida Que te hacen Ser un poco diferente Y después agarras la onda Oye no Pero si Me puedes Me tienes que esperar Este Y Y agarras la onda Pues a veces Te subes Se te sube Y después Tienes que bajar Así que Otra vez La voy a empezar A ver A ver A la Jackie Este niño Se la vea bailando Cantando Chingando Hola Hola amigos Aquí Estos amigos Aquí estoy jugando Este juego No miren Mira Todo Hola 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 Mis amigos Hice unas compras Esto lo Lo pedí en Amazon Me costó bien vara Como unos Creo que 4 dólares Si no me equivoco A ver Bueno La verdad No me acuerdo Más o menos Cuánto me costaron Pero baratos Y estas pestañas Miren Y las saco de la Son estas A mi se me figuran Que son todas iguales Pero ahí se me imagina Que unas se ven más tupidas Que otras Si vean Unas se ven más tupidas Que otras Si es cierto Estas son las más tupidas Me imagino Que van de menos A más Me compré Esta De Peralashes De este color Rosita Y luego Esta es la otra Que me compré Se llama Chocoplan Esta es Se llama Confetti Y en la compra Y en la compra De todo De esto Y esto Me daban Estas 4 gratis Estas son Son este La colección De Peralashes De Disney Princess Esta es Ariel Esta es Cinderella Cinderella Esta es Ay como crees Jasmine Y esta es Adora Aquí está 4 de las pestañas También que ordené Miren estas Barbie Para mi estas Estas ya están dramáticas Pero ahorita Estas son Miren estas Sexy Imagínense como se van a ver Ustedes me las van a ver Yo les aviso Cuando las tenga puestas Miren me gustó El envase Viene con Con espejito Deja ahí Deja ahí Mamá está presentando Eso Y luego Estas son De También son Medio dramaticonas Me gustan Pero no están Trabajando dramáticas Como las otras Esta se llama Kai White Doll Y luego esta También están Bien dramáticas Estas se llaman Diosa Y están Estas aquí están Bien largas Miren A ver como se me ven ¿Qué opinas De estas Pestañas? También A ver como se me ven Tengo que cambiar Dejar si tenemos Este Una máquina Para cortar del pelo Porque miren Que leo Que leo Que largo pelo Tiene leo No Que leo Largo El pollo El pollo Va a ser su 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 barbero Barbero o estilista Pues estilista Barbero A ver haz tu pose De estilista Barbero no Porque No le voy a hacer Adorno O entonces Estilista No Santa 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 Grandpa Ay Pélame a mí Pero Es Granny Grandpa También Virgen Pero esta vez Con Santa Y Grandpa Dilele a las amigas que quieres hacer Pero no te dejamos que hagas Y diles por qué no te dejamos No, en español Porque está miedo Es que es bien miedoso a él Amigas y amigos, bien miedoso Que no podemos ir No podemos ir, miren, aquí está la sala ¿Verdad? No podemos ir ahí Al baño, sin que él nos persiga Porque tiene miedo quedarse solo aquí Entonces, quiere Bajar un juego de una grandma Que es de miedo No, es de miedo No, es de miedo Es grandpa en Santa Barbara Y es de miedo Y lo quiere bajar Es ese juego que está ahí No, no estoy jugando Eso es lo que me gustó En español, papi En español, por favor Oye Y es bien miedoso Y por eso no lo dejamos que lo bajen Porque la otra vez Ni siquiera lo dejamos ver nada Y soñó con Momo Ajá ¿Cómo creen eso? Entonces no hay que dejar ver Las cosas feas Porque de por sí Buenas tardes, amigas Estamos haciendo hamburguesas Aquí ya sé que todos los ingredientes Ya corté el tomatito Acá tengo la lechuga Cebolla Acá está el pan Aquí está la mostaza Ketchup Kekos Nomás para mí y para mi mamá Porque no le gusta ni a Leo Ni a Pollo Y Ángel no está Pero tampoco le gustan al Ángel Luego mayonesa Tengo la carnita Que están Como van quedando Acá están las papas fritas Que está haciendo el pollo Y hace rato dice arrocito con leche para postura Papas Como él solo sabe hacer su técnica No crean que estamos mirando videos de YouTube No, no Mamá, ¿dónde están los pastos? Ahora están acá Todavía no están listos Me falta cortar la lechuga Aquí está la cebolla Me quedaron las hamburguesas Qué hermosa Provechito Y así quedaron las papitas de pollo También buenas Amigas, voy a limpiar mis brochas Lo que voy a usar es este cepillo Que se quebró Y pues ya No tiene uso Ahí lo voy a tallar mis brochitas Allí al agua le eché Done Y agua tibia Vamos a ver Que alguien chingada madre me explique Qué hago en TikTok I mean like Ya estoy señora No sé bailar Mi cuerpo da lástima No me da pena Ya que alguien me quita el internet Estoy hasta la madre De arreglarme para TikTok Y tan solo tener Tres pinches likes Dejen de estar jugando Y háganme famosa chingada madre Que se termine la puta cuarentena Porque Ya no aguanto Ya no No cometo el mismo error dos veces Yo lo cometo 10 o 20 veces Solamente para asegurarme Siento que sin ti La vida se me va Se me va poniendo mal Bueno Colorín colorado Me perdiste por tarado Estusa De Carl G Y Mickey Minaj Es él Que te usa Date cuenta estupidad Ya no me toca sacar la basura Ay diosito Que emoción No sé qué ponerme Que me voy a poner Quédate en tu puta casa Quédate Aquí me aburro soberanamente No tengo a quien fastidiar Ni con quien destilar veneno Mi horta Dios mío Yo siento como que yo estoy muy gorda No pero tú eres hermosa Dije gorda No fea Estúpida Todos me dicen Estás bien pendeja Pero nunca me dicen Pendeja Estás bien Entonces me digo Flaca Ya bájale a tu desmadre Pero como no estoy flaca Le sigo Y quieres un cuerpazo Pues sí Pero no quieres dejar de tragar Pues no English is bad So is my Spanish I don't know what the fuck I speak La opción correcta no es Coronavirus Es Coronavirus Que los pinches chamacos de ahora Piensen que los chavos rucos No podemos estar en TikTok Por si no sabían El creador de TikTok Es un chavo rucos Así que Por favor Excuse me Y déjenos seguir haciendo nuestras pendejadas También Gracias Yo no quiero tus diamantes Ni los carros elegantes Solo quiero que me beses como antes Por ti cambio todos los millones en YouTube No ocupo nada más y el que me mira eres tú Tú y yo en mi habitación Tus manos en mi cuerpo y en el piso Luis Vuitton Déjame recordarte Cómo te enamoraste Si me necesitas Estoy pa' ti sin duda Siempre pa' ti Siempre pa' ti Siempre pa' ti Si me necesitas Estoy pa' ti sin duda Siempre pa' ti Siempre pa' ti Siempre pa' ti Siempre pa' ti